Bueno, buenos días, buenas tardes ya. Vamos a empezar con la tercera sesión del Meetup, o el tercer Meetup de talento, como Castar Talento. Y aquí vamos a hablar, sobre todo las empresas, van a presentar su oferta formativa, que es muy interesante. Además tenemos una oferta y unos proyectos y unas empresas muy interesantes, como podréis ver. Y por el otro lado, pues tenemos estudiantes, tanto de FP, como de grado, como de báster, como de doctorado. Entonces vamos a empezar con la presentación de Lentiestein. Lentiestein es propietaria de dos tecnologías muy versátiles y muy novedosas, ¿no? Cutting age totalmente, ¿no? Como lo han dicho en el Mass General Hospital en Boston, cuando estuviste ahí el año pasado. Y tiene una estrategia, bueno, dos tecnologías versátiles que puede aplicarse a cualquier diseño de Cartis, de Chimeric Antigen Receptor, C-Cells, o estrategias de terapia génica con el fin de sinerginizar y complementar la terapia. O sea, que realmente se podría utilizar para cualquier tecnología de Cartis y se adapta muy bien. Nos va a presentar María Manzano, María Tristán Manzano, y perdóname María. María Tristán Manzano, que es doctora en biomedicina por la Universidad de Granada, donde ha desarrollado herramientas para la instalación de inmunoterapia antitumoral con células Cartis, mediante el control de expresión génica. Además, tiene epigenóloga por la Universidad de Murcia, máster en investigación en la parte de inmunología molecular y células por la Universidad de Granada, es coautora de 16 artículos y dos patentes, y de 2021, directora científica en Lenti-Stem Biotech, donde continúa desarrollando y mejorando plataformas para mejorar toda la seguridad y eficacia de las terapias avanzadas, como la terapia Cartis frente a tumores agresivos. María fue del primer cohorte de ACESGEL, hizo un trabajo espectacular, y es una oportunidad de... O sea, esta empresa es una oportunidad espectacular para vosotros, porque es muy interesante a todos los niveles. Así que encantada, María Tristán, la doctora María Tristán, que estés con nosotros, y muchísimas gracias, y la flor es tuyo, cuéntanos. Muchas gracias, Lourdes, por la presentación. La verdad es que has definido perfectamente la empresa y los eventos que nos encantan participar con vosotros. Lourdes, ¿pasas tú la presentación o no te escucho? Sí, sí, la paso yo si quieres, como tú quieras. Vale, perfecto. Digo, porque ya la tienes... Así no tengo que compartir pantalla, pero como tú me digas. Ponte el micro. ¿O prefieres que comparta yo? No, 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 un segundín, perdona. No, si no, no me importa. Sin problema. Estoy compartiendo, ¿no? Sí. Pues ya está, perdona, que tenía que haber empezado por aquí. Ya está. Aquí estamos con Lourdes, que estén tú llamabas diciendo. Gracias, María. Vale, gracias, Lourdes. Vale, bueno, pues como ya bien ha dicho Lourdes, somos una empresa de investigación y desarrollo que tenemos tecnologías para mejorar la eficacia y seguridad de estrategias de terapias avanzadas con especial foco en terapia CARTE. Somos una empresa pequeñita, pero estamos localizadas aquí en el Parque Tecnológico de la Salud y, bueno, pues la línea de investigación que tenemos, pues está focalizada en terapia CARTE para el tratamiento de leucemias y linfomas agresivos y en tumores sólidos, todo orientado a mejorar el control. Las necesidades y requerimientos que nos gustaría tener por parte de nuevo personal o de práctica o de nuevo personal cuando podamos ingrarlo a la empresa, pues por supuesto revisión de clinical trials, de project management, análisis de las tendencias del mercado, porque es una tecnología que tiene que estar cambiando y tiene que actualizarse y ensayos de competidor. Pasa cuando pueda, Lourdes. Lourdes, ¿puedes? ¿Lo ves o no? Yo he pasado, ¿o quieres otra diapositiva? Vale, es un spin-off que nace en el 2016, es prohibida por Susana. Así está bien. Creo que mi conexión es inestable, me he puesto el cable, pero no sé, esto en genio a veces funciona bastante mal, sino que lo diga Tomás después. Bueno, es una spin-off que se funda en 2016 a partir del grupo de Francisco Martín, con más de 35 años de experiencia en el campo de la terapia génica y celular y actualmente estamos localizados en el edificio Genio, aquí en un extremo del PTS en Granada. Nuestra misión es desarrollar nuevos sectores terapéuticos que mejoren la seguridad y eficacia de estrategias. Tienen que ser plataformas, plataformas para controlar la expresión del género de estas terapias avanzadas. Pasa. Ya está pasada. Es que creo que he vagué un poco con retraso. Bueno, dentro de nuestro... Desde que se funda en 2016, realmente empezamos nuestra actividad en 2019, cuando conseguimos un proyecto Neotech. También un doctorado industrial, que es Pedro, que empieza a desarrollar su tesis y nuestros proyectos. Conseguimos, bueno, pues otro doctorado industrial, una inversión privada. Somos finalistas ya en varios eventos de tipo más... Bueno, pues tipo Alhambra Venture o más financiero. Fuimos segundo ganadores del programa de Mentoring Nacexcel, que nos capacitó y que nos propulsó para ir a la misión extienda en Boston, donde pudimos conocer el ecosistema CARTE de Boston y que nos conocieran un poquito, viendo que nuestra tecnología estaba bien posicionada, pero bueno, pues que tenemos que seguir avanzando para ello. Y quería destacar que hemos conseguido dos proyectos colaborativos con diferentes instituciones públicas para implementar las tecnologías que tiene el entieste en el tratamiento de tumores sólidos o para mejorarlas. Pasa cuando pueda. Consiguiendo así, bueno, pues este sería un poco nuestro equipo actual. Dentro del equipo directivo, pues está Francisco Martín como presidente del Consejo Asesor y principal fundador. Juan Martín, Juan Cabrera, con alta experiencia, un emprendedor y alta experiencia que es ese socio estratégico que nos ha ayudado a continuar como empresa. El profesor Juan Antonio Marchal, experto en tumores sólidos completamente en cáncer de páncreas. Dentro del equipo ejecutivo, pues está Pedro Justicia con un doctorado industrial que próximamente le da su tesis, Carlos Blanco y Carmen Barbero. Dentro del equipo asesor, pues contamos con la presencia de David Jiménez Blanco, presidente de la Bolsa Española y Bolsa Suiz. Y bueno, y ya otra serie de, como Miguel García Toscano, Verónica y yo, especialista en terapia génica y en leucemias infantiles, en inmunoterapia contra el cáncer y otro consejo asesor emprendedor. Continúa, por favor. Bueno, ¿qué son las terapias CAR-T? Las terapias CAR-T, ve dándole, porque si no voy a ir más lento, la verdad es que tenía que haberlo presentado yo, perdóname. Las terapias CAR-T, bueno, ha revolucionado todo el panorama del cáncer y ha dado solución a gente que no tenía ningún tipo de esperanza y se trata de un medicamento vivo porque se utilizan células T de la sangre del propio paciente, se modifican genéticamente para expresar un receptor quimérico antigénico que va a redirigir todo ese potencial intrínseco de la célula T hacia, de una manera muy específica, hacia el tumor y se vuelve a infundir al paciente. Siguiente. Siguiente. Sin embargo, tiene una serie de limitaciones y es que hay una falta de eficacia todavía y una toxicidad muy grave. Hay que seguir trabajando mejor esa potencia, pero no de cualquier manera, sino de una manera más controlada. Y esa es la solución que queremos aportar. Proveer de un control óptimo para controlar la actividad de las células CAR-T con dos plataformas únicas y versátiles, pero que hacen lo mismo. La plataforma TC Relay y la plataforma Lenton Plus. Ya ve pasando tú conforme a ver que está hecho un experto. La primera plataforma está diseñada para evitar un problema de sobreestimulación que puede causar un fallo prematuro. Así, esto es como un programa, una palanca de cambios automática en un coche que hace una autorregulación, mitigaría toxicidades y mejora en sí el producto. Hemos demostrado que funciona mejor en cuanto a eficacia y seguridad implementándola sobre el CAR-ARI-001 colaboración con el Hospital Clinic. Y es una publicación que lo publicamos ahora. La siguiente plataforma es nuestra plataforma más disruptiva. Cuando puedas... Ah, vale. Bueno, esto es lo que hemos demostrado. Y es interesante porque esta plataforma ha sido base delgada en un ensayo clínico público independiente por el Instituto de Salud Carlos III. Así que a ver si realmente consigue mejorar la calidad de ese producto en las células del paciente. Y la siguiente plataforma es la plataforma Lenton Plus, para nosotros la más disruptiva, porque nos permite generar smart, o sea, células terapéuticas inducibles e inteligentes, donde el clínico va a controlar cuándo y cómo encender esa potencia con presión inducible del booster. El clínico administra ya de ciclina, que es un fármaco con efecto I, bueno, pues podemos encender esa potencia. Cualquier molécula que nosotros diseñemos para cualquier célula. Siguiente. Hemos hecho esta prueba de concepto para controlar la expresión de interleuquina 18, que es una citoquina muy potente, se llama un master regulator del sistema inmunológico, porque puede orquestar toda una respuesta inmunitaria con macrófagos, con células NK y demás. Y hemos visto que en un modelo muy agresivo y metastástico, en un modelo animal de cáncer de páncreas, hemos visto que con dos CAR diferentes se puede potenciar hasta 15 veces ese efecto antitumoral. Solo cuando se añade dosis ciclina o se le administra oralmente la dosis ciclina al rato. Lo que podemos controlar y mejorar ese potencial citotóxico de una manera externa. Siguiente. Como mencionaba antes, de nuestras plataformas, sinergizan con cualquier diseño de terapias avanzadas. Es un poco lo que define nuestro sistema. La unidad de mercado no solo puede mejorar terapia frente a la industria. La producción de moléculas, por lo que es lo que define nuestro siguiente. No sé si se pasa ahora. Y bueno, esto es un poco nuestro roadmap. Nuestra idea, nuestro objetivo principal desde el entiostente, te perdemos un poquito, María. No sé si nos oyes tú, ¿bien? Maturar todas nuestras tecnologías para sacar lo que con el trazo. Madre mía. Tenía que haberlo hecho. Ya no sé dónde hacerlo. Ingenio, desde luego. ¿Me escucháis? Oh, qué mal. Vale. Bueno, no sé si me escucháis. Sí, sí, te oímos bien. Lo que pasa es que algunas veces te perdemos. Te perdemos la conexión. ¿Me escucháis? Ahora sí. Ahora sí. Vale, qué pena. Bueno. En colaboración con un socio que nos aporte el CAR. Ahora te hemos vuelto a perder, María. Madurar hasta ese ensayo clínico, ¿no? Madre mía. A ver, no sé si esto... Nada. Mejor, peor. Igual. Ahora te doy un poquito mejor, ¿no? ¿Me da la sensación? Vale. Vamos a ver. Ya acabo. Ya verás. ¿Qué es lo estratégico? Bueno, perdón. Y además, pues somos una empresa de investigación y desarrollo, por lo cual vamos a continuar. Perdón. Vamos a continuar con... Soy una empresa de investigación y desarrollo y voy a continuar con... Y ahí te hemos perdido. Y es muy interesante, María. Así que... Nada, ¿no? Nada, pues pasa. Termina, pasa. Y ya está, ¿no? Vale. Bueno, más o menos yo creo que tiene una idea y que han cogido lo más importante. Bueno, o sea, la potencialidad. Vamos a eso. Y invirtiendo en investigación y desarrollar nuestras plataformas para generar nuevos derroyes. Bueno, ya está. Oye, pues muchísimas gracias, María, por el esfuerzo, porque la conexión también algunas veces es complicada. Bueno, y ahora no sé si hay alguna pregunta. No veo ninguna pregunta ahora mismo en el chat, pero si no también la podéis hacer más tarde. Vale, muchísimas gracias, María. Yo sí quería preguntarte, María, gracias también por la presentación, ¿cuántas personas podéis acoger y en qué líneas de las que han mencionado? Me parece que... Sí, María. Escuché bien. Ya llamaba a Luz de preparación. No, mira, María, aquí tiene, ¿no? Las líneas son estas. Sí. La Reset Lines es... Y un poco el número, ¿no? Si una persona o dos estabais hablando, María, o cuántos podríais acoger. Es la pregunta de Antonio. ¿Me oye? Se pierde. Bueno, le preguntamos si no... Una persona. ¿Me escucháis vosotras? Ahora mismo... Ahora sí. Una, una. Perfecto. Genial. Una persona. Me voy a conectar. Fenomenal. Pues nada, gracias, María. Muchas gracias por el esfuerzo. Y esas son las líneas, ¿vale? De Cartis Therapy, Leukemias, Linfomax y Solid Sumor. O sea que... Tumores sólidos que también tienen ahí un potencial brutal. O sea que ya está. Entonces ya, Tomás, no sé si quieres compartir tú, probablemente o lo que tú quieras, ¿vale? Aquí está. Lo que tú veas. Hombre, yo siempre pienso que es más cómodo que vosotros ajustáis cómo vais hablando. A mí yo por lo menos cuando lo hago me gusta más hacerlo yo. Pero feel free. O sea, si te es más cómodo yo la tengo ahí cargada. Pues si me permites compartir. Sí. Ah, claro. Me tengo yo que salir de compartir. Así. Ya puedes. Vale. No, yo creo que no puedo. Me tendrás que pasar los slides. Pero estás como con anfitrión. Ah, es un cuadrito verde que hay abajo que pone compartir pantalla. Sí, le doy y me dice el anfitrión inhabilitó la función. Pero eres Tomás, ¿no? ¿Quién eres? Ah, no, eres Tomás. Ah, eres Tomás Udouble. No, pero es Tomás, ¿sí? Sí, sí, pero espérate que no es el Tomás que he cogido. Es que creo que me he entrado otra vez, perdón. Ah, vale. Pues eres Tomás Udouble. Ahora ya sí, ahora sí. Es que te había puesto. No, es que entré dos veces. Yo por eso que te puse el micrófono. Como no me funcionó el micrófono. Perdón. Ya está, ya está. Ahora ya sí debes. Ya está. Vale, pues voy a empezar entonces. Pues estupendo. Bueno, comentaros que Tomás tiene una línea también en biología celular y desarrollo. Ha trabajado su doctorado en biología celular y desarrollo. Ha trabajado en el Instituto Masplan, biología celular genética en Alemania. Ha hecho, bueno, una investigación súper interesante, ¿no? De su trabajo, segundo trabajo postdoctoral de medicina personalizada con pacientes con síndromes de cáncer hereditario. También en Alemania. Y tiene muchísimas publicaciones. Y una que es muy destacada es la de Comprehensive Cancer Predisposition Testing Within the Prospective Mastered Trail Identified Sederated Cancer Patient and Support Treatment Decision for Brave Cancers. Que está en The Analogical Oncology el año pasado. Y su perspectiva futura es iniciar su propio laboratorio. Es como IP, como en Granada, buscando su propia financiación para su línea de investigación y para estudiantes de doctorado. O sea que aquí hay una oportunidad, como veis, bastante interesante. Y Tomás, ahora tú cuentas un poquito más porque te lo he resumido mucho. Tienes muchas más cosas. Vale, venga, muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes, por introducirme. Y en cambio con lo que ha contado María, que es súper interesante también. Este focus de mi trabajo es un poco más de investigación, un poco más básica. Pero, sin embargo, también al final se traslada a la clínica. O eso por lo menos es lo que pretendemos. Vale, yo trabajo en genio. Soy portoxenio y trabajo en modelos en Zebrafish para la indicancia. A ver si me deja esto pasar. Ah, sí. Pues primero un poco algunas palabras para genio. Supongo que todos lo conocéis. Es un centro mixto de la Universidad de Granada, la Junta de Andalucía y Paisa, para genómica e investigación oncológica. Y entonces tiene esto, dos líneas principales, la medicina genómica y la oncología. Pero lo que los une a los diferentes grupos, que hay muchos, es el estudio de enfermedades asociadas a la variabilidad genética humana, como el cáncer o otras enfermedades raras. Es decir, que se estudia tanto a nivel básico como luego a nivel traslacional. Y en este panorama también se engloba mi propuesta. Ahora, pues yo, como ya he mencionado, desarrollo modelos, sobre todo usando Zebrafish para LINE y para cáncer. Pues aquí tenéis una foto de un Zebrafish del modelo de LINE, que tiene ahí un mosaico de células verdes en el cerebro. Y ya os contaré un poco qué tiene que ver todo esto y para qué sirve. Pues la descripción general de mi línea de investigación es investigar, bueno, hacer modelos para enfermedades genéticas usando especialmente el Zebrafish. Y esas dos líneas que ya he mencionado son, y más concreto, el estudio de la funcionalidad de los elementos móviles tipo LINE1 en el cerebro de un organismo vivo. Y como segunda línea, el desarrollo de modelos para la medicina personalizada en cáncer, también usando el PC. Entonces, primero, la primera línea, funcionalidad de los LINE. ¿Qué es un LINE? Un LINE es una línea, ¿no? Pero no, el LINE es un elemento móvil, hablando genómica. Como todos sabéis, el genoma humano es muy grande y tenemos en cada célula un metro ochenta de DNA que está muy bien espiralizado para que quepa en un núcleo. Y solo el 3% del genoma son genes. El resto son secuencias repetidas. Entre ellos están los elementos móviles y el único activo en humano ahora mismo es el llamado elemento móvil LINE. Tampoco vamos a entrar más en detalle, que es simplemente un gen que tiene una capacidad de hacer una copia de sí mismo. Es decir, se copia RNA y luego se reverso, transcribe y se integra en otro sitio. Y allí había ya algo. A lo mejor interrumpe en un gen, a lo mejor interrumpe en una secuencia reguladora o no, a lo mejor cae en secuencias intergénicas. Pero la cuestión es si este proceso que está conservado desde Drosophila hasta humanos tiene alguna función. Entonces, en esta línea lo investigamos. Y para eso usamos el pesebra. Pues el pesebra es un organismo vertebrado muy sencillo cuyo desarrollo se ocurre fuera del útero porque es un desarrollo dentro de un huevo. Como lo veis en el vídeo, se pasa el desarrollo muy rápido formándose en la punta apical, la cabeza, con el ojo, con el cerebro, y luego la cola con la sumita. Y todo esto en 24 horas. Es transparente, se puede hacer microscopía y es genéticamente accesible, con lo cual se puede modificar. Entonces tiene mucha ventaja. Y por eso lo usamos. Vale. ¿Y cómo lo estudiamos? ¿Cómo estudiamos estos elementos móviles y su posible función? Bueno, pues al embrión de una célula le ponemos el mRNA del elemento móvil tipo line y lo marcamos con GFP para verlo, para ver dónde se integra. Y ya nos forma integraciones que veis en el embrión con los puntitos verdes o aquí en una foto de microscopía. Y veis que hay muchas sensaciones verdes en muchos tejidos, pero sobre todo lo hemos visto en el cerebro. Y el cerebro controla todas las funciones del cuerpo, tanto de Zebra Fish como nosotros. En nosotros pasa lo mismo. Entonces nos hemos preguntado qué función tiene esto ahí. Y para investigarlo más, hacemos test de comportamiento con peces que tienen o que no tienen nuevas sensaciones del elemento móvil o que llevan inhibidores para que no se produzca ninguna inserción, ni siquiera las endógenas. Y vemos diferencias. Ahí veis en negro la curva de los peces que tienen inserciones nuevas que se mueve un poco más lento que los peces que no tienen inserciones. Entonces parece que hay alguna función en el sistema motor y eso queremos investigar más en detalle. Pues esa es la primera línea. Y la segunda línea es acerca del artículo que mencionó Lourdes que publicamos con mis compañeros en Alemania el año pasado en Anasofoncology describiendo un acorte de pacientes con síndrome de cáncer. Describimos 1.500 pacientes que tienen síndrome de cáncer hereditario. Y lo hicimos con secuenciación masiva descubriendo la mutación o las posibles mutaciones genéticas que luego pensamos que a lo mejor son causativas para este cáncer. Ahí a la derecha veis una tabla con esas mutaciones. Pero nunca está uno totalmente seguro. Tienes una serie de mutaciones y no sabes cuál de ellas es la llamada mutación driver, cuál de ellas causa el cáncer. Entonces, ahora, como continuación de este trabajo y usando el PCEBRA se nos ocurre otra cosa que otros grupos ya han llevado a cabo y que queremos imponer aquí también, implantar también aquí en grado. Es decir, que queremos comprobar posibles tratamientos frente a los cánceres de los pacientes. Para eso, generamos un avatar o un xenograft, pero suena mejor personal avatar. Es decir, que le metemos células de pacientes en el PCEBRA. Las células están tenidas aquí en verde y luego a las larvas de PCEBRA le podemos echar posibles tratamientos y probar cuál es el más eficaz. Esta es la segunda línea que todavía está muy al principio, pero que es muy prometedora y muy interesante. Eso se puede hacer para diferentes cánceres, desde cáncer de páncreas, cáncer de pulmón, cáncer de células T, de todo tipo. Bueno, pues esto es el equipo. Tengo a Lucía, un técnico, tengo a Alejandro, ya un TFM, alumna de TFM del año pasado que trabajó en la línea de los Lines. Obviamente necesito un bioinformático que colabora con amigos y colaboro también con grupos como José Luis Cacía Pérez aquí en el centro a cuyo grupo pertenezco en la línea de los Lines y en Canfac colaboro con otros grupos en Genio y también en Álvaro. ¿Y qué es lo que ofrezco o qué puedo pensar? Pues de momento hay oportunidades para hacer prácticas, por ejemplo, para técnicos de laboratorio. Hay posibilidades para hacer un TFG o un TFM, aunque TFM este año tengo que decir que ya está un poco más cubierto porque ya he cogido un estudiante, pero a lo mejor un poquito más adelante sí es posible. Y también busco un doctorando, una doctoranda para incorporarse en el grupo para pedir una financiación competitiva para financiar la tesis. Pues esto es más o menos lo que quería contaros yo y muchas gracias por la atención y espero que haya algo interesante. Seguro que sí, doctor Tomás. Muchísimas gracias. Muy, muy interesante. Ya nos has contestado un montón de preguntas de las personas que acogerías y no sé si hay alguna pregunta más. No veo aquí más preguntas, pero... Bueno, yo dar las gracias a Tomás por participar, por estar siempre ofreciendo posibilidades en ese trabajo con sus pececillos que ciertamente es una herramienta poderosísima, ¿no? Todos los temas, sobre todo esa modulación de la plasticidad cerebral y todo esto, yo creo que tiene un desarrollo muy fuerte a la hora de diseñar moléculas o estrategia de tratamiento. Muchas gracias, Tomás, por participar. Muchas gracias, también. Pues estupendo. Gracias, Antonio. Y ahora tenemos al doctor Juanjo Infante. Bueno, el doctor Juanjo Infante que está de... es consejero delegado y presidente del Consejo de Administración de Baxdín. Y, bueno, Baxdín, qué os voy a decir, también ha estado con un trabajo espectacular, desarrolla vacunas candidatas para proteger contra las infecciones por los principales bacterias resistentes a los antibióticos que sabéis que actualmente matan a más de 7 millones de personas al año en todo el mundo. Así que realmente es un problemón que tenemos y que puede ayudar mucho al mundo. Su tecnología y el candidato principal además tiene la validación ya de la aceleradora internacional CARPS-EX que financia Baxdín y es, bueno, está también financiada, nos lo cuenta un poco más Juanjo por Bill Gates y Melinda Gates y mucha gente y por la Agencia Reguladora Europea y está recaudando ahora fondos para su desarrollo clínico que es interesante, es muy interesante y muy prometedor, ¿no? De hecho, vamos, están muy emocionados en la EMA también con su proyecto y en muchos sitios. Y bueno, deciros también de Juanjo que él tuvo su doctorado de microbiología y bioquímica en la Universidad de Cádiz y completó su formación académica con un puesto de investigador senior en el Departamento de Bioquímica de la Universidad de Washington en Seattle, en Estados Unidos y luego se incorporó al sector privado biotecnológico en el 2007 desempeñando cargo de director científico en Bionaturis y en ADL Bionatur Solution en España. Es una persona que está muy especializada en el desarrollo de activos biotecnológicos abarcando propiedad intelectual y más de licencias y se ha convertido ya en CEO de Baxin en noviembre del 2013 y tiene una experiencia pues espectacular. Muchísimas gracias Juanjo por estar con nosotros. Gracias a ti Lourdes por la invitación y al programa y yo encantado de estar aquí y de poder enseñar el proyecto y de interaccionar con futuros profesionales o gente que ya está haciendo el máster así que así que nada encantado y bueno intentaré concentrar en poco tiempo un poco lo que es Baxin Baxin es una empresa que nace de la Universidad de Sevilla del Instituto de Biomedicina de Sevilla hace ya tiempo antes que yo me incorporara sigue estando la sede en Sevilla es una empresa que ahora veremos quién la crea porque vamos a enseñar el equipo un poco pero la creó un bacteriólogo norteamericano que trabajaba en Sevilla en el Instituto de Biomedicina de Sevilla ya se mudó él está en Madrid ahora en el Centro Nacional de Microbiología y le creó la empresa como una empresa muy virtual o sea una empresa que o sea de la Universidad de Sevilla sale una tecnología que estaba madura para ser licenciada una empresa y empezar el desarrollo farmacéutico una tecnología para hacer vacunas en este caso contra una bacteria Acinetobacter baumani luego llego yo cambio un poco la tecnología sacan una nueva patente la empresa y acabamos haciendo vacunas contra otras bacterias que no son Acinetobacter baumani por muchas razones porque son clínicamente más relevantes las otras y nuestro candidato líder va contra una en particular que se llama Clepsie la pneumonia la investigación ahora lo vemos pero la investigación para hacer desarrollo farmacéutico requiere de ciertas validaciones o sea lo que tú puedes hacer internamente en tu laboratorio tiene es una prueba de concepto la primera fase de la preclínica pero rápidamente por ejemplo para poder inyectar la vacuna que estamos haciendo a un humano hay que hacer pruebas de toxicología regulatoria en centros homologados que no pueden hacerse en el genio ni en el ni en ningún centro académico por muy bien que trabaje hay que hacerlo en centros que tienen una que trabajan bajo prácticas de buenas prácticas de laboratorio GLP el lote de vacuna que tenemos que fabricar hay que hacerlo en una CMO en una fábrica de biológicos certificada GMP entonces llega un momento en que si alguien desarrolla fármacos su proyecto tiene que salir a la calle hay que externalizarlo hay que hacerlo en estos centros entonces la pregunta es nosotros que llegado un momento tenemos que externalizar toda la investigación tenemos que montar laboratorios propios hasta ahora la respuesta era que no así que BaxDIC no tiene laboratorios propios BaxDIC todo lo externaliza desde el principio tiene investigadores en nómina si tenemos y donde están externalizamos la investigación ahora veremos donde y en dos de los sitios que son los sitios donde permanentemente hacen investigación para nosotros hemos llegado a un acuerdo y ahí tenemos dentro nuestros investigadores las plazas que ofertamos dependen mucho de que porque vamos a cambiar un poco la estrategia no nos vamos a volver locos de momento y construir un edificio para hacer nuestras vacunas van a seguir estando externalizada la investigación pero si que vamos a tener un pequeño laboratorio para controlar mejor ciertas cosas y ese laboratorio hay diferentes sitios en los que lo podemos montar estoy recibiendo ofertas en Madrid en el extranjero y en Sevilla si finalmente lo montamos en Sevilla y seguramente empezaría a funcionar en octubre allí donde esté quizás la oferta de plazas sea más amplia ahora tenemos cuatro posiciones en oferta que son estas cuatro que aparecen en la diapositiva el jefe de gestión de proyectos nosotros trabajamos si externalizamos la investigación dentro tenemos que tener gestores de proyectos que coordinan toda esa investigación y la unifican para poder nosotros que somos los dueños de la propiedad intelectual pedirle a la agencia europea del medicamento que nos dé el permiso para hacer los primeros ensayos en humanos y luego para comercializar la vacuna el jefe de todos esos project managers estamos buscando una posición y estamos entrevistando personas project manager quienes son los que coordinan todos esos proyectos y luego tenemos dos tipos de plazas de investigadores investigador senior e investigadora secas aquí he puesto los requisitos que aunque sean flexibles de momento hemos lanzado para los puestos de investigador senior e investigadora secas ¿por qué no pongo los de project manager y head de project management? porque son requisitos a los que todavía un estudiante de máster no podría acceder y porque después de haber pasado por cierta experiencia llevamos ya unos cuantos años estas dos plazas de momento las tenemos cerradas para gente que venga de la academia tiene que venir de empresa en España tenemos un problema y es que no terminamos y esto lo lanzo para los estudiantes por si quieren preguntar no se termina de salir en la cabeza de que todo el mundo quiere ser funcionario el que quiere venir a BaxDIN tiene que meterse en el mundo de la empresa privada que es muy dinámico es muy rico está lleno de posiciones que ganan más dinero que en la universidad pero que si te quedas sin trabajo yo me quedo sin trabajo mañana y no puedo seguir trabajando en Sevilla tengo que ir a Barcelona Madrid Zúrich Estocolmo para seguir cobrando el sueldo que cobro pero esa es mi vida y la vida que queremos en la empresa la academia es la generadora de conocimiento pero nos está pasando que viene gente con mucha experiencia y ve la empresa como un puente mientras consigue una plaza y yo no quiero lidiar más con eso porque estoy un poco aburrido quiero gente que ya no quiera una plaza en lo público en las posiciones de Head y de Project Manager en las otras dos son posiciones más jóvenes que podéis tener mucha flexibilidad podéis hacer carrera en la empresa volver a la academia lo que queráis para esa posición ¿qué queremos ahora? queremos si es una posición senior que además remuneramos bastante bien queremos un doctor un doctor en bacteriología o vacunología o sea un doctor que ya tenga más de dos años de experiencias de postdoc queremos un postdoc que haya estado viviendo en el extranjero en un país que hable inglés al menos dos años o que demuestre que puede trabajar enteramente en inglés y esto significa que sea capaz de tener una conversación telefónica productiva o una teleconferencia con un chino que trabaja en Montreal que nos hace las vacunas o sea no es un B2 es más que un B2 es irse a discutir con alguien que habla inglés con acento chino pero que es nuestro a nosotros la vacuna nos la fabrican en Canadá en Montreal y el jefe de producción es un chino y hay que hablar en inglés con él ¿vale? ese es el nivel de inglés que requerimos y que tenga esto que está en negrita es obligatorio lo otro es que cuenta ¿no? y si viene ya con cierta experiencia en empresa trabajando en un entorno GMP GLP ¿sabe lo que es la regulatoria? eso le cuenta pero no es no es estrictamente necesario aquí es un postdoc que puede saltar perfectamente de la academia a la empresa y el puesto de científico lo que queremos es un licenciado o graduado o gente que ha hecho el máster pero sí que estamos pidiendo a poder ser que ya haya hecho algo de investigación que tenga al menos dos años de experiencia en campos de inmunología puede ser con cartel cells me da igual bacteriología o vacunología y sí que al menos venga con el B2 de inglés esto es flexible ya os digo y lo podemos discutir ahora si tenéis alguna alguna pregunta de estas plazas tenemos abiertas dos senior y dos científicos vale y seguramente de aquí si al final montamos ese laboratorio en Sevilla o en Madrid o donde sea tenemos ya varias opciones habrá quizás otras dos más pueden salir hasta cuatro de científico y cuatro de científico senior durante el año BaxDing está desarrollando principalmente tiene una tecnología única protegida por patente no voy a explicarla para no demorarme más deciros que tenemos un candidato líder que va contra es para prevenir la enfermedad producida por la clepsiela resistente antibiótico o clepsiela en general lo que pasa que la mayoría de las cepas son resistentes a antibióticos ese candidato ahora va está en un año más o menos un año y medio entrará en la fase clínica fase 1 y nuestro modelo ahora os lo contaré un poco es terminar la fase 2a la primera fase 2 y licenciarlo venderlo a una gran farmacéutica tenemos un segundo candidato que es contra la bacteria pseudomonas que acabará el 23 también en la parte media de la fase preclínica y tenemos dos candidatos jóvenes recién cocinados contra infecciones por Escherichia coli en humanos y también un candidato veterinario que es una es una bacteria que afecta a lechones a cerdos que se llama Actinobacillus pleuroneumonia nuestro modelo de negocio como ha dicho antes Lourdes nosotros estamos financiados por aquí tenéis nuestros inversores de dónde viene el dinero y esta organización Carvex es una aceleradora de proyectos norteamericana financiada por Vila Melinda Gates Foundation de World Contrast de Inglaterra y por el gobierno de Estados Unidos ellos nos concedieron nueve millones de dólares para ayudarnos hasta terminar la fase uno con el candidato líder de Clebsiella ¿vale? y ellos son nuestros principales financiadores y de hecho no entran en el capital esto es casi una esto es un regalo siempre que cumplamos hitos el dinero no viene de golpe sino que viene por hitos ¿no? y esos investigadores que tenemos los usamos para cumplir con los hitos esto hizo que entraran inversores privados el fondo capital riesgo portugués Bionova Capital la fundación Botín y un grupo industrial madrileño y con el dinero de todos hacemos esto y externalizamos toda la investigación la mayoría al instituto de salud Carlos III al laboratorio de nuestro fundador trabajamos con CMOs Biodextris y el laboratorio Red Joffrey en Barcelona Biodextris la que está en Montreal en Canadá trabajamos mucho con un animalario que nos hace ensayos en ratones conejos en el instituto de investigación biomédica de la Coruña donde también tenemos gente y estamos trabajando mucho desde hace poco con un grupo de la Queen's University en Belfast que también está especializado en modelos para mostrar que la vacuna de Eclepsiella es segura y eficaz y poder componer el dossier para ir a humanos nuestro modelo ya os digo es llegar a la fase 2 sobre todo con el candidato líder y avanzar el resto y aquí de momento si no cambian las cosas queremos vendernos a una gran forma y esa es la salida para nuestros inversores que la gran forma no nos compra y que nosotros levantamos dinero ahora estoy en pleno levantamiento digamos eso de una serie A de 16 millones y nos convertimos como eran Biontech la de la vacuna del coronavirus era como nosotros una empresa alemana que quería venderse a una gran forma pero como tenía la vacuna del corona y iba a vender mucho decidieron seguir ellos mismos salir a bolsa y convertirse en una forma ese podía ser nuestro futuro ojalá nuestros inversores ahora no quieren eso quieren que en tres años hacerse todos ricos vendiéndole la vacuna una forma y nosotros reinvirtiendo el dinero en proyectos ojalá de vosotros ahora estudiantes de máster pero puede ser porque aquí hay opcionalidades que si levantamos mucho dinero y no nos conviene vendernos sigamos y al final haya ojalá en el parque de Granada un edificio de Baxdín pero no es el modelo actual estos son las personas ejecutivas no voy a entrar tampoco en detalle si deciros que en Carvex no solamente nos dan dinero sino que nos ponen asesores y nuestro asesor principal fue el director de vacunas bacterianas de Pfizer durante 10 años así que estamos bien asesorados y estos son ejemplos de bacteriólogas senior que trabajan para Baxdín en estos centros pero con nuestra nómina algunos son project managers y otros son investigadores puros y duros la mayoría chicas he puesto aquí las más senior porque no sé por qué pero las bacteriólogas que salen en este país últimamente sobre todo son mujeres y yo aquí acabo aquí encantado de recibir vuestras preguntas y luego de recibir vuestros currículums para esas posiciones abiertas que tenemos muchas gracias Juanjo muchísimas gracias porque es súper interesante desde luego es la tendencia y a lo que hay que ir nos pregunta Iván que el puesto de científico no el de senior sino el científico a seca ¿dónde se desarrollaría? ¿en qué ciudad? ¿podría ser en Sevilla o podría ser en cualquier ciudad? porque a ver el puesto de científico ahora mismo donde tenemos más científicos en el laboratorio de Mike McConnell que es nuestro fundador en Madrid y seguramente en el resto de puestos de científico senior hacia arriba hay mucho teletrabajo hay gente trabajando en diferentes sitios que la mayoría del trabajo es viajar a Belfast por ejemplo donde está nuestro socio pactar con el laboratorio de Belfast el proyecto que se va a ejecutar con nuestro dinero seguirlo muy de cerca e interpretar los datos luego y hacer informes y esto se puede hacer obviamente viajando a Belfast pero también desde casa hay mucho teletrabajo el científico a secas va a estar en Madrid en La Coruña o seguramente en Sevilla vale muy bien Juanjo y de prácticas de máster por ejemplo de TFM o de incluso de grado habría posibilidad para 3-5 meses se podría hacer a lo mejor 5 meses para que de hecho y a lo mejor hacer un estudio bibliográfico o una búsqueda en internet o de algo específico que hayáis visto que podría de hecho te cuento BaxDim igual que yo en empresas en las que trabajé antes que tenían laboratorios propios y ofertábamos muchas plazas en BaxDim porque la mayoría de la investigación estaba haciéndose en el en el Centro Nacional de Microbiología que es el centro de referencia cuando vino el coronavirus lo bloquearon sigue bloqueado para gente externa de hecho para hacer prácticas etcétera no podíamos ofertar este tipo de prácticas de laboratorio de pipeteo las prácticas de gestión nos costaba trabajo hasta hace poco porque estábamos haciéndonos con gente nueva y mientras ellos se formaban en temas regulatorios por ejemplo tener que hacer formación de estudiantes les venía demasiado o sea demasiado apretado en cuanto a recursos pero ya ya podemos hacerlo de hecho este año es la primera vez que hemos ofertado prácticas mientras tenemos laboratorios son prácticas exclusivamente de gestión de proyectos donde el alumno aprende mucho el mundo desde dentro de cómo llevar un fármaco a ensayos clínicos en humanos y posteriormente a comercialización esas prácticas hemos sacado de momento dos plazas en el máster de biotecnología sanitaria de la Pablo de la vida que ya están cubiertas y empezarían ahora en septiembre y no podemos ofertar muchas porque los project managers que tenemos no son muchos y habría que ascribir un alumno a cada project manager porque si no sería demasiado pero sí que podemos entonces lo podemos hablar y yo encantado de acoger alumnos fenomenal pues Juanjo venuda experiencia para ello además eso early phases clinical trials hacer ensayos clínicos en fase temprana y toda la dificultad que tiene del regulatorio de aprobación de todo ahí aprende muchísimo y además es una de las cosas más demandadas por la industria en todo el mundo o sea no solo en España que por supuesto que también hay un vacío de conocimientos y yo creo que bueno ellos ya están trabajando de hecho con el tema regulatorio han estado estudiando los mitables de regulatorio han hecho un trabajo algunos muy eficientes y bueno tienen alguna formación que puede ser bastante relevante e interesante así que es fenomenal Juanjo ya vamos hablando no sé si Antonio tú querías comentar algo bueno para empezar dar las gracias como el resto a Juanjo yo tengo que confesarte Juanjo que soy un admirador tuyo gracias una persona que desde hace años cuando te conocí llevabas otra empresa Bionaturis no sé si sigue existiendo o no aquella empresa sí 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 yo era el director científico de Bionaturis bueno el caso es que me demostraste que se puede vivir de las ideas de la ciencia no necesariamente en la academia sino fuera y que para conseguirlo eso pues hay que tener una preparación una preparación que nosotros imposible que la demos porque no estamos en ese ambiente entonces para estudiantes de distintos niveles pero especialmente pensando en por ejemplo en el máster de Bionaturis es una ocasión única porque se trata como bien decía de acompañar todo lo que es poner en la realidad las ideas ¿no? la línea el fármaco o lo que sea ¿no? yo entiendo que a la hora de asignar plazas y todo esto enseñar estas cosas es complicado porque lleva mucho tiempo no hay preparación previa en la mayoría de los casos y entiendo que vayáis despacio pero desde el punto de vista de los estudiantes sin duda que es uno de los elementos clave para luego tener éxito entonces yo me he reconvertido de alguna manera gracias a personas como tú de ver que bueno que sí que el científico que está en la banca de laboratorio está muy bien porque sin eso no hay nada pero que luego hay otros 50.000 cosas más que no nos enseñan y que son muy necesarias no sé decirte con todo esto que tienes mi admiración y que ojalá que haya muchas personas que las pueda formar porque para nosotros sería un honor gracias Juanjo gracias Antonio por tus palabras y yo encantado de colaborar en la medida en la que pueda el problema somos una startup todavía estamos creciendo y financiándonos bien y por eso ahora ya podemos acoger alumnos etcétera pero de momento todavía somos la típica empresa que todo el mundo tiene que hacer 20.000 cosas y estamos un poco pillados pero hay predisposición y actitudes para formar está claro así que seguro seguro que encontramos pues muchísimas gracias Juanjo porque además es que de verdad que vosotros curáis y vamos quiero decirte que es uno de los problemas mayores del mundo y que vosotros estáis ahí poniendo una solución a una necesidad médica insatisfecha clarísima así que enhorabuena por vuestro trabajo bueno pues vamos a seguir y ahora tenemos a Manuel Arroyo Manuel que es de Clover que es también otra empresa de Aceskele que como veis la empresa de Aceskele es muy exitosa y tiene una oportunidad formativa muy buena entonces yo tiro mucho para casa pero bueno Clover Biosot desarrolla herramientas basadas en inteligencia artificial para ayudar a los médicos a mejorar el diagnóstico de infecciones en particular la resistente a los antibióticos y sus métodos se agilizan con Bacterial ID reduciendo de día a minuto el tiempo de identificación de las resistencias microbianas también está de hecho está Manuel no sé si puedes coger el 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 control el compartir pantalla sí vale fenomenal pero además o sea que también se complementa y de hecho están haciendo algún proyecto con Juanco por eso lo hemos puesto juntos también Manuel fijaros que su experiencia es muy interesante porque es graduado en farmacia por la Universidad de Granada y también realizó ahí su máster oficial en investigación desarrollo control e innovación de medicamentos y a raíz de las prácticas del máster tuvo su primer contacto con el sector empresarial o sea fue por eso por una por una práctica un 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 TFM y y allí empezó cursando hechas prácticas en Clover Bioanalytical Software y ahí empezó a trabajar de donde desde lleva trabajando desde 2018 y desde entonces ha compaginado el trabajo en Clover con la realización de un doctorado en el Departamento de Química Analítica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada y está casi ya dentro de nada te teníamos que haber puesto casi doctor ¿no? porque ya va va a conseguir tu doctorado su carrera profesional está centrada en el estudio de técnicas bioinformáticas que ayuda en la identificación de resistencias microbianas con lo cual veis que también es un complemento súper interesante pues nada muchísimas gracias Manuel por contarnos y the floor is yours gracias gracias a ti Lourdes por la invitación y por la oportunidad de decir un poco que hacemos desde aquí desde Clover bueno Clover Biosoft es una empresa de bioinformática la cual está especializada en el procesamiento de datos enfocada en la identificación a nivel de microorganismos o de hace un poco más general de química y analíticas mediante el desarrollo de software específico y especializado para diferentes tipos de análisis y para la elaboración de proyectos siempre enfocado en el ámbito biosanitario en concreto Clover Biosoft tiene dos grandes vertientes una de las vertientes es el desarrollo como he comentado de un software para el procesamiento y el uso de herramientas como Machine Learning en el cual utilizamos o nos servimos o nos servimos de datos proporcionados por la tecnología de petrometría de masa y espectrocopía infrarroja en concreto son dos instrumentos que se han venido utilizando a lo largo de mucho tiempo para identificación bacteriana como son el Malditov y ahora más recientemente el FETI y una de las vertientes que hacemos en Clover Biosoft es el desarrollar un software que sirva a nivel investigador para desarrollar proyectos que pueden ir por ejemplo desde la identificación de brotes nosocomiales como puede ser brotes de pseudomonas resistentes al antibiótico de turno dentro de un hospital al de la construcción de modelos de predicción que nos ayuden en la identificación de cepa resistente a antibióticos para de un modo más eficaz agilizar el diagnóstico y por tanto la previsión de mejora del paciente y otra de las grandes vertientes de Clover no solamente es desarrollar el software como una herramienta a nivel de investigación sino también el desarrollo de software específico para estos dos instrumentos que he comentado antes es decir trabajamos también desarrollando todo el sistema interno de estos instrumentos analíticos de 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 espectrometría de masa y espectroscopía infrarroja lo que hacemos básicamente es aplicar una serie de algoritmos de de machine learning a través de la construcción propia de una plataforma y de de un sistema informático o de un ecosistema que pueda ser utilizado por cualquier investigador que obtenga datos en su hospital o en su en su clínica de 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 espectrometría de masa o espectroscopía infrarroja para la identificación principalmente de de resistencia microbiana puede ser identificación de resistencia microbiana puede ser eh la identificación de microorganismos de de varias cepas dentro del microorganismo etcétera entonces eh y toda la parte del procesamiento también a nivel eh informático bioinformático de eh de los datos en cuanto a el a los perfiles eh académicos que que buscamos o las habilidades que que nos que desde clove creemos que son más interesantes no tenemos eh una eh preferencia en cuanto a la titulación es decir eh llevamos aceptando personas tanto de grado de FP de máster o o de doctorado eh desde básicamente el inicio de la creación de de la empresa pero sí que dentro de las habilidades más detacadas obviamente a como de entrada y y casi imprescindible el manejo del inglés como como idioma y luego pues normalmente buscamos perfiles un poco más técnicos perfiles eh a nivel eh de habilidad investigadora cuando hablo de habilidad investigadora hablo también de personas resolutivas es decir eh cualquier tipo de de investigación sea la que sea es simplemente enfrentarse a constantes problemas y se avanza solucionando esos problemas y en general pues un background o unos conocimientos previos siempre de de ciencias de la salud a nivel de eh de microbiología pues eso es siempre un background que ayuda puesto que aunque nosotros estamos trabajando con con datos al fin y al cabo eh la salida de datos de de este tipo de tecnologías son espectros pero claro los espectros tienen una interpretación también biológica es decir los espectros vienen de de material vivo como pueden ser las bacterias y ese es un poco el perfil general que que nos interesa desde aquí luego detallaré un poco más eh a que estaríamos abiertos eh ¿quiénes somos? pues bueno eh Clover surge o el germen de la de la idea surge en el año 2013 2015 donde surgen las primeras colaboraciones con empresas del sector de la espectrometría de masas como puede ser Biomeray y Shimatsu y surge el embrión de la idea es decir la cantidad ingente de datos que se obtienen a partir de estos instrumentos que se vienen utilizando solamente para la identificación bacteriana pues oye por qué no utilizar técnicas de machine learning y software especializado para ir un paso más allá es decir no vamos a utilizar este instrumento solamente para identificar la bacteria sino incluso para predecir si esta bacteria es resistente al antibiótico de entrada o si estamos hablando de un brote resistente dentro de de un hospital en 2016 se produce la creación de la de la empresa junto con las primeras colaboraciones con la Universidad de Viena el Royal Free Hospital y desde 2017 hasta 2021 o 22 pues no han parado de surgir diferentes colaboraciones con hospitales como puede ser el Gregorio Marañón el Hospital Universitario de La Coruña hemos conseguido también financiación a nivel europeo del SM conseguimos también unas torres Quevedo a partir del año 2020 empieza las primeras publicaciones conseguidas o logradas gracias al uso del Machine Learning y al uso de nuestro software para la identificación de resistencias microbianas y en este año lo que queremos conseguir es pues empezar a colaborar con distribuidores de instrumentos de espectrometría de masa para incluir nuestro software y nuestro ecosistema dentro de ellos y a escalar de una forma el producto que como he comentado antes son dos vertientes un software especializado para el tratamiento de datos y el uso de Machine Learning sobre estos datos y el desarrollo también de software especializado para los instrumentos analíticos somos una startup somos un grupo pequeño de gente nuestro nuestro fundador y CEO es Olimancera Omar es también con fundador y socio del consejo asesor y tenemos también dos ingenieros de software que son los que lo que trabajan en el desarrollo de este software como producto a nivel de investigador y la realización de proyectos también con empresas del sector de venta de instrumento analítico y luego tenemos a Erika Erika es una chica de reciente incorporación que está haciendo su doctorado industrial aquí en Clover Biosoft con nosotros ella es bioinformática y por último yo que tengo un perfil quizá un poco más a nivel de ciencias de la salud en el que me encargo un poco de dirigir los proyectos y las colaboraciones con los hospitales para ver cómo podemos seguir escalando y cómo podemos seguir desarrollando en el buen sentido nuestro software ¿qué es lo que hacemos? pues tenemos el software que hemos desarrollado aquí desde Clover que sirve tanto para datos fetil como datos de de Malditov es un software que permite a cualquier persona que no tenga unos conocimientos amplios de bioinformática aplicar herramientas tan útiles como pueden ser algoritmos de Random Forest no solamente para la clasificación sino también para la validación de modelos y por tanto la predicción es decir de intentar identificar resistencias bacterianas y no solamente eso sino que el software pues tiene una serie de herramientas a nivel de estadística a nivel de análisis de datos que son herramientas muy utilizadas y muy demandadas por investigadores que no tienen un amplio conocimiento en programación bioinformática el ejemplo más claro son todas las publicaciones que hemos desarrollado a lo largo de las diferentes colaboraciones con los diferentes hospitales incluso con nuestros clientes son investigaciones destinadas siempre a la identificación y a la predicción de este tipo de resistencias no tiene por qué ser solamente la identificación de resistencias sino también incluso la sustitución del uso de la técnica de Maldito para la identificación de sus cepas dentro de mismas especies hay especies que pueden ser resistentes y otras especies que no son dentro de o sea hay cepas que pueden ser resistentes y otras que no dentro de la misma especie pues este tipo de tecnologías y este tipo de desarrollo de software pues aumentan las posibilidades de exprimir toda la información que se pueden sacar de estos datos para poder identificar de una forma más rápida que las técnicas tradicionales todo este tipo de problemática de resistencias antimicrobianos y por último pues este desarrollo de software para empresas líderes en el sector como puede ser Brooker, Ascend, Biomere, Shimatsu, Asda que son empresas que desarrollan a nivel técnico su instrumento pero que necesitan la parte de soporte a nivel informático a nivel de software por ejemplo estos instrumentos tienen calibraciones internas estos instrumentos hay que controlar el voltaje de los componentes técnicos pues a todo eso nos encargamos también desde de este Clover BioShop Muy bien por último para centrarnos también un poco en lo que viene siendo la finalidad de de esta de esta presentación en cuanto a la que necesitamos o que buscamos nosotros de Clover BioShop de forma actualmente pues tenemos tres tres perfiles muy amplios el primer perfil que es aquel perfil que como yo por ejemplo que vengo más de de un background de ciencias de la vida de perfil de biología farmacia medicina luego tenemos un segundo perfil de bioinformático que es la persona que quizá está entre medias entre lo más técnico del desarrollo de software puro y duro y un perfil también que tiene un cierto background a nivel de microbiología por ejemplo y por último el perfil que más nos interesa de forma actual que es el el perfil más técnico de personas que saben programar en cuanto a la capacidad que tenemos nosotros ahora mismo de aceptar diferentes tipos de de personas pues a nivel de estudiante hemos ido en todo lo que viene siendo la historia de Clover cada año solemos tener de dos a tres estudiantes tanto sea de grado como de máster para la realización de de sus TFM o de TFGs también estábamos buscando anteriormente pues este este tipo de de perfil más especializado más investigador de doctorado que ya tenemos gracias a Eric y su doctorado industrial a nivel a nivel de prácticas internas no solamente la realización de TFGs y TFM también hemos tenemos puestos que que podrían cubrir a nivel de de prácticas nosotros somos en ese sentido muy versátiles porque nos solemos adaptar muy mucho a lo que el alumno quiera quiera aprender hemos tenido alumnos que le ha interesado más la parte pura de programación y hemos hecho pues unas prácticas o un TFG o un TFM enfocado a esa parte de programación y hay otros alumnos pues que vienen un poco más de la parte más bio y que no les interesa tanto la programación pues podemos también adaptarnos a ello en el sentido de que esas personas lo que usan es las herramientas que nosotros programamos para exprimir esos datos de las tecnologías estamos también a los de alta en el programa Icaro que es un programa para la realización de prácticas externas también y pues a nivel de ya currículos profesionales pues ahora mismo lo que buscamos es profesionales más enfocados a la parte técnica del desarrollo de software tanto el Frontier como desarrolladores de backend Data Science Engineer Devils y biotecnólogos biotecnólogos en cuanto a los programas a los lenguajes de programación que usamos pues trabajamos con Python con Angular y a nivel de base de datos con AWS y eso sería todo no sé si hay alguna pregunta o estupendo Manuel súper interesante además no lo ha explicado con mucho detalle pues no aparecen preguntas no sé si si los estudiantes tienen alguna cosa quieren comentar algo en el micro o Antonio tú quieres comentar algo además de dar la gracia yo siempre pregunto casi siempre lo mismo Manuel en este caso habla de flexibilidad pero en cuántas personas estáis pensando que podíais admitir para este curso para este normalmente entre una y dos personas sería lo ideal perfecto pues lo dicho muchísimas gracias yo tuve la suerte también de haber pasado por vuestra empresa cuando estaba empezando y con Luis y la verdad es que me resultó una cosa que al principio como bien decías no parece que tenga que ver con el perfil bio de muchos de los estudiantes que existen a esta reunión pero lo que sí es verdad es que viendo cómo se desarrollan esas aplicaciones las posibilidades de desarrollar nuevas ideas y de ampliar y de después incluso incorporarse a empresas que se dediquen más a la parte bio pero conociendo estos programas y estas cosas habría unas posibilidades enormes y hasta donde yo sé todos los alumnos que fueron allí del Master Bio Enterprise todos han quedado encantados así es que muchas gracias por el ofrecimiento y por seguir ahí en la brecha que también tiene sus méritos gracias a vosotros una cosa que preguntan aquí en el chat y dice donde pone perfiles profesionales se admiten contratos de formación o lo que se llama becarios eso se supone que es eso ¿no? sí porque entraría dentro de lo que por ejemplo dentro del programa Ícaro podríamos estar hablando de ese tipo de perfil perfecto muy bien pues estupendo bueno Manuel muchísimas gracias muchísimas gracias a todos y seguimos avanzando ¿vale? muchísimas gracias por vuestro tiempo nos vamos ahora y ya nos vemos el 13 de abril en el siguiente ¿vale? un abrazo chao a vosotros un abrazo 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 Gracias por ver el video.